Oye, pues no dijimos que acá. ¿Y qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Para qué lo regresas, culo? ¿Para qué lo regresas? No me limpié la boca nada más. No, bueno. Bueno, pensé que lo hubiera regresado. Ay, ¿qué? No, hombre. Ay, compadre. La verdad de que aguas... Y eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? Que aguas con el cagadón que van a hacer ahorita en el... A ver, el trabalenguas. ¿Cuál es el...? ¿Gilos? ¿Séreos? 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 A ver. A ver, men. Va, va. Oye, prepárate unos shows de... ¿Qué pasó, patrón? Ya me hicieron un cagadón aquí. ¿Ya les regalaron la tapa ahora, güey? ¡Ay! ¿Andas buscando la tapa? Dice el rico, ¿dile dónde está la tapa? Aquí está, por aquí. No, que sea directo Para que se vea que hay pedo El que no le salga Falta Venga ese culo, yo le doy Como yo le di Yo les dije ¿Para qué nos daban? Estoy bien poquito a mí Échale el coto Vamos con una puta ¿Otra vez? ¿No quieres? ¿Quién fue? Ahora los cinco Tú también Yo tengo una proteína Y me valió cabeza Estoy tomando antibiótico Me dio risa Me dio risa con rasgo No, yo estoy tomando medicamentos No, no, digo Estoy tomando antibiótico ¿Qué? Ya, Pepe, ya Pepe Tranquilo Ya me cachané cuando me chupé la pelona Querían convivir jotos Vamos a convivir Ok Ya, eh Este ya es mío Este no, eh, eh No doy No tiene más que aguama Eh, pipíche que aguama Ok Yo nomás quiero decir algo No, no, se va a ver pedo Que sea directo el pi Yo no tomo cheve, güey Es que yo no tomo cheve, güey ¿Para qué chicos no se pitan entonces? No, neta, yo no tomo cheve, güey No tomamos ni cheve Ni champú Ni valentina Ni tequila Ni nada Y ahorita ya vimos que sí tomó No, güey, es que neta Es que es, es Mira, te voy a platicar algo Siéntate No, 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 tómele Espérame Dale, espérate Primero te voy a platicar algo No, no, dale No, es que te voy a decir algo Dale, dale A Chile Siéntate Tómale, güey Siéntate Tómale Ya se lo dejó papá, güey No, no, no Es que mira A mí Vamos, vamos Vamos a empeñar este Y vamos por más Es más Si no tomo cheve Si no tomo cheve Tequila Todos estamos tomando Ahí voy, ahí voy Eso es lo que te Eso es lo que Cállate a los hijos Tú, Peña Es lo que te estaba diciendo Échale Espérame Espérame la gorra Mira Vamos a hacer una cosa No le tomó, pa No le tomó usted ¿Me permites? Claro que papá Tú le lo calles, güey Yo soy el contratista No, es que mira Yo tengo una historia Cuando era niño, güey Yo me acuerdo Cuando te miraba Con tu verón, güey Ahorita que me estoy Mamando con él No he sentido No, es que era un chingo, güey Yo también, porque Dale un abrazo a papá Sí, pa Antes de que mueran Cálmese, jefe Cálmese De hecho, ya tengo Una foto de él En blanco y negro La tengo preparada Eh, ahí te va La cheve Yo siento que por eso A mí no me entra la cheve ¿Por qué? Pendejo, me asustas ¿Por qué? Mira Esa me la regalaron Los destrampados Y me vale, verga No juegues con eso Ok, ahí va Mira Eso es todo de serie, pendejo Ah, perdón Todos serios Échale Mira Yo siento que por eso A mí no me entra la cerveza Cállate puto Ya me hicieron un cagadero aquí, güey Que te calles Está hablando papá Está con madre En la peda En los pedos Mira Es que Que valga madre Toallitas húmedas para todos No, para la boca Como chicles Ay No, querían mamarse Ándale putos Trae cloro Y luego para que limpie bien Vámonos ¿Van a frotear? ¿Qué? ¿Es que no? Dale, dale ¿Estaba justo? Álvaro la boca Álvaro la boca Estoy contando la historia Sí Y luego Perdón Perdón, perdón, perdón Eh, me ya pude un pedo No voy a ver nada Eh No voy a decir algo, güey Rigo tiene una historia Que se cagó Cuando se puso pedo, güey No quiero que te vayas A cagar aquí, güey Está pinche meando ¿Dónde vas, culo? Ven, pa' acá Ahora sí, güey Ya se fuiste Pinche cagón Ok Te decía yo Pienso que nos escuchaba Con el micro Te voy a decir algo 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 Fíjate Yo cuando Cuando era niño Este, yo Tuve un detalle Tu tío te manoseó Ya Mucho, güey El pinche cagón Que me hicieron Anda dolido Anda dolido Y anda pedo, güey ¿Para qué nos invita? El del pedo eres tú, güey Yo no me estoy rejando Tómale la cerveza Pero te voy a explicar Por qué Ahí va No, yo Si quieres Te lo cambio por un chor A chacar un chor ¿Qué tiene que ver el chor? Dale un chor Con un chor Con un chor Con un chor De los tigres No, rayado Yo soy rayado No, no, no Es directo Es directo ¿De qué es eso? Del ozonero No, no Tequila, güey Osa 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 Tequila Tequila, güey Ese es boca ¿Y lo de tequila? No, no, boca no Una y una No, no, güey Una y una Tequila, sí Patrón, tú pa' qué chingados Me invitanos a culo Suelta Tequila, tequila Va, tequila Tequila Ay, échale ¿Qué hay aquí? Espérate Espérate, espérate Ahí pedo, aquí Ahí pedo, ya, güey ¿Qué pasó? ¿Y tú qué, güey? ¿Qué? En diciembre no me has traído nada Lo que pedí, perro Más de carnal Anda, el jefe, güey Al patrón Tranquilo ¿Qué te pasó? Dime Algo de tu infancia A ver, Omar, este pedo ¿Qué te...? No, yo le doy Yo le pedí un trenecito ¿Qué hace, pupo? Sí Yo cuando tomo, vomito Está triste Vamos a jugar al exorcista Mira, que Pepe te persigne Y tú lo vomitas Es que no se haga, güey Está triste, está triste Que le dé el... Tómele, tómele Lo bueno que... No, no, no Así directo Es que no me dejas terminar Pues no le he tomado Felicia de las madres Por si sale Por si sale Le va a tomar, le va a tomar Le va a tomar, le va a tomar Échale Ya Carmen se vuelve el papá Échale, jefe Ok No, patrón Él dijo No, no, patrón, patrón Que tomen pinche de esto No te van a carrer, culo ¿No estás embresándola? A ver, espérame, espérame Rigo, ven aquí Vale, vamos a tomar los dos Rigo Ven, ven, papi Tú la vas a tomar Aquí, patino No, no, aquí, papi Aquí, tino Platícanos ¿Qué onda con Bartender Academy? Ok Los esperamos en The Bartender Tontoy Aquí, en mi programa Ok Ok, Rosa Los esperamos en The Bartender Academy Ya saben Empezamos con varias promociones este año Estamos ubicados en Infeccionamiento Marte, calle 7 En Guadalupe, Nuevo León Tenemos cursos todos los días De lunes a viernes Los horarios son de 10 de la mañana A 1 de la tarde Y los sábados Tenemos dos horarios En la mañana que es de 11 a... ¿Qué horas? A las 2 Y de 3 a 6 de la tarde Los domingos los esperamos De 10 a 1 Tenemos talleres Si quieres emprender un negocio de litros Ya saben Tenemos el taller de litros Que es de un solo día A 3 horas Vemos hasta 15 litros Así que Nomás invitan a unas dos personas Porque Porque no vamos a mamar Sí Pero Pero Yo siento Que buen ventrílico eres Yo siento que Hay que personificarlo Ah Como Titino Porque como que anda Anda Vete Ok Ok Para Para hacer Ándale Ceja grande Ceja Anda bien brilloso Te vas a preso otro ahí Echa más de la plumón Sí, sí tenemos otro Como que le falta pelo también Y vamos a ponerle tantito pelo Para que se vea de lado Hay que ponerle bien Para que se vea bien como Titino Porque Pero dale un poco abajo Que parezca emo Ok Sí, sí No, no, no Parezca emo Hemorroides A ver Tú Eso Eso Ahí va Ándale Más angular Más angular Más angular Así más con el chapal 3G Versal Exactamente Ok Hasta acá Mira con su pollito No, no Su pollito Ah Perdón Ahí está Ahí está Parece el tío de Goku Ok El maestro Roshi Ponle pelo Para que El pelito Para que se tenga un cupete Ahí está Ahora sí Lo vas a manejar Pero pelo atrás también Como el peso pluma Así Cabello Como Mero Simpson Una Dos Tres Ah Y la básica La básica que nunca va a faltar ¿Verdad? ¿Cuál? Un clásico Un clásico Es que Para que Si me ve Y no me preguntes ¿Quién le mandó saludos? Ok Para que no se le olvide Para que no se le olvide Ok Yo no me le quiero ya Sí Para que pregunte Un saludo ¿Para quién? De Cholo No me parece Mara Salvatrucha Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es lo más? ¿Ese es el mío güey? Ahora sí Ahora sí Ok Así es Siéntalo Siéntalo Siéntate En Bart Tú nomás mueve la boca En Bartender Academy Tenemos Litros Talleres de litros Medios litros Y todo lo que usted desee Para todos Y cada uno Dios ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué te voy a dar? Ahí está El mejor bartender De todos Juan de Rey Para que lo inviten A sus serventos Trae cotorrero Trae bebidas Pero que nos lleve A nosotros Se deja que lo maquille Que se mama con usted Sí Haga de cuenta Que le sirve a los papás Las bebidas Y los niños Para que no se aburran Se pone de pizarrón ¿Qué tal El show De champú? ¿El show? El show El show El show El show De champú Quiero otro No lo probó Espérate La cara Nunca le tomó el tequila No le tomó el tequila Tampoco Pepe Pepe Siéntate perro No le dio Siéntate No le tomó el tequila Ni la cerveza Chile ¿Cuánto tiempo le falta el programa? ¿Cuánto cuesta para pagarlo? ¿Cuánto cuesta otra hora más? Yo la pago No es lo que cueste No le tomó este ¿Cuánto cobra Frenucho Por editar otro pedazo? Otro pedazo Siéntate Porque voy a dar un show Te voy a sacar Un show Échale Échale Hacer especial daño nuevo De una vez Ahí está Échale más Échale más Que se vea Échale más ¡Eso! 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 ¿Qué culo? ¿Qué chulo? Mejor amigo Le va a dar otro Nomás por no dejarlo solo ¡Al chile! ¡Al chile! ¡Al chile! ¡Al chile! ¡Al chile cabrón! ¡Al chile! 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 ¡Al chile!